Antes de comenzar este video te invito a que te suscribas activando la campanita de notificaciones a que dejes tu poderoso like en este video, comentes en los comentarios tu usuario de Roblox y por último que te unas a mi grupo de Roblox que te estaré dejando en la descripción de este video ya que voy a estar regalando 100 Robux a seguidores del canal así que espero que todos participen y ahora si comencemos con este video Hola, muy buenas a todos, yo soy Santino Tosi y bienvenidos a un nuevo video de Roblox Chicos y chicas, en el día de hoy les traigo un video super pero que super especial para el canal ya que en el día de hoy les voy a enseñar a como pueden conseguir frutas totalmente gratis en lo que vendría siendo el juego de Vlogs Frits así que si te interesa quédate viendo este video hasta el final así que ahora si comencemos con este video así que bueno chicos y chicas como pueden ver aquí me encuentro en lo que vendría siendo la isla de magma, como pueden ver aquí estamos en esta isla que de seguro muchos de ustedes o algunos ya estén cerca de llegar y bueno en el día de hoy hago este video bastante especial ya que les voy a enseñar a como pueden conseguir frutas totalmente gratis en este juego ya que yo sé que a muchos de ustedes les encantan las frutas y quieren probar las frutas más cheteadas o más lindas para jugar así que bueno en el día de hoy vamos a probar algunos hacks o trucos y también les voy a enseñar a como pueden tener frutas totalmente gratis sin tener que hacer absolutamente nada así que bueno pero antes de comenzar a enseñarles a como pueden conseguir frutas totalmente gratis vamos a cumplir una misión que tengo que hacer en esta isla de magma así que vamos a ir justamente a donde se encuentra el señor que nos da las misiones en esta isla y le vamos a pedir la misión que tenemos que hacer así que bueno como pueden ver aquí tenemos a este señor que nos da las misiones y vamos a poner esta misión como pueden ver dice que eliminemos a 8 militares espías así que vamos a confirmar esta misión y vamos a ir a hacerla así que bueno si no me equivoco estos militares espías o espías militares que sería mucho mejor decir se encuentran justamente en lo que vendría siendo esta montaña que sería el volcán así que bueno como pueden ver aquí tenemos a estos espías militares así que bueno vamos a comenzar a eliminarlos así que bueno como pueden ver en este caso yo ando ocupando lo que vendría siendo la fruta de fuego como pueden ver aquí tengo esta fruta y les voy a enseñar a ver como funciona así que bueno primero vamos a traer a lo que vendría siendo todos estos espías militares les voy a golpear a cada uno con mi espada para que me sigan ok así que vamos a golpearle a este, le golpeamos a este y le golpeamos a este así que bueno como pueden ver ya me están siguiendo y ahora vamos a ocupar la fruta así que bueno voy a comenzar tirando este poder como pueden ver es un poder como que tiro fuego luego tenemos este poder que es bastante parecido por aquí tenemos uno de mis poderes favoritos ya que como pueden ver hago así y después exploto sinceramente es bastante divertido y uno de mis favoritos que es el más favorito que tengo sería este miren como tiro esa bola gigante de fuego sinceramente ya lo sé he tirado bastante mal pero bueno estoy intentando jugar bastante bien para eliminar a estos espías soldados pero bueno como pueden ver ya tienen bastante poca vida ya tienen la mitad así que creo que pronto ya lo vamos a eliminar así que bueno vamos a ocupar este poder de vuelta los mandamos para arriba escapamos porque sinceramente estos hacen bastante daño vamos a tirarle este poder les tiramos también este poder y como pueden ver ya tienen muy poca vida solo faltaría esto les tiramos y listo ya hemos eliminado a todos los espías militares así que bueno como pueden ver solamente nos falta un soldadito más y listo ya estaríamos para enseñarles a cómo pueden conseguir frutas totalmente gratis así que vamos a eliminar a este soldado así que le vamos a disparar a este espía que sería más espía militar así que le vamos a tirar todo ay que ha venido otro como pueden ver ahí tenemos a otro pero solamente tenemos que eliminar a uno así que bueno vamos a poner este poder les ponemos esto disparamos balas de fuego ok me están siguiendo bastantes espías militares cuidado con eso les tiramos la B perfecto cuidado que nos están sacando bastante vida pero no creo que me maten porque sinceramente tengo bastante vida y bueno creo que no me van a hacer mucho daño como pueden ver aquí ya tiene la vida en rojo así que le vamos a tirar este poder y ya lo hemos eliminado así que bueno chicos como pueden ver ya hemos cumplido la misión y ya tenemos 200 mil de dinero así que bueno ahora lo que vamos a hacer es ir justamente a la isla de los monos para ir a comprar una fruta y enseñarles a cómo pueden conseguir frutas totalmente gratis en este juego así que bueno voy a ir a buscar un barquito por aquí para ir a lo que vendría siendo la isla de los monitos así que vamos a poner un barquito en este caso voy a comprar a ver qué bote podemos comprar uno bastante bueno vamos a comprar este como pueden ver se ve bastante bien así que nos vamos a subir y vamos a comenzar a manejar hasta la isla de los monos así que bueno si no me equivoco la isla de los monos se encuentra justamente por allá así que vamos a ir navegando lentamente pero vamos a llegar en cualquier momento y ahí sí les voy a enseñar a cómo pueden tener frutas totalmente gratis sin tener que hacer absolutamente nada sinceramente es súper sencillo y sé que les va a gustar a todos ustedes así que bueno chicos y chicas como pueden ver aquí ya estamos llegando a lo que vendría siendo la isla de los monos así que vamos a ocupar este poder para volar con mi fruta de fuego para llegar lo más antes posible así que bueno como pueden ver aquí estamos y como les dije antes de enseñarles a cómo pueden tener una fruta totalmente gratis o la que ustedes quieran voy a conseguir una fruta aquí aleatoria para ver qué fruta nos sale porque sinceramente tengo ganas de comprar una fruta así que bueno vamos a comprar una y vamos a ver qué fruta nos sale espero que sea una bastante buena así que vamos a comprar una fruta aleatoria y a ver qué nos sale ok fruta de luz como pueden ver chicos me ha salido la fruta de la luz sinceramente esto es una tremenda locura esta es una de las frutas que a mucha gente les gusta así que la voy a estar regalando a seguidores del canal y de eso se trata a cómo pueden conseguir frutas totalmente gratis así que bueno para conseguirlas lo único que tienen que hacer es suscribirse al canal activando la campanita de notificaciones dejar su poderoso like en este video y por último comentar en la caja de comentarios su usuario de Roblox ya que voy a estar regalando todas las frutas que vaya consiguiendo en este lugar de frutas aleatorias o en cualquier lugar a seguidores del canal si tú por ejemplo quieres esta fruta de la luz lo único que tienes que hacer es hacer esos pasos y estaré regalando esta fruta a todos los seguidores que pueda también no se olviden de que me pueden ir a seguir a mi perfil de Roblox entonces cuando esté conectado jugando se unen a mi partida y les regalo una fruta y así de fácil van a poder tener lo que vendría siendo todas las frutas totalmente gratis sin tener que hacer absolutamente nada porque solo solamente tienen que apoyar el canal suscribiéndose dejando su like y viendo los próximos videos que estaré subiendo así que bueno espero que todos participen y estén bastante atentos a mi perfil para que se puedan unir y que les regale unas frutas ya que sinceramente tengo muchísimas un saludo Gracias por ver el video.